La información nos lleva ahora a hablar de la Ruta Nacional Nº 3. El informe oficial da cuenta que el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, a través de Vialidad Nacional, informa que personal del Distrito 20 está desarrollando tareas de optimización de banquinas en la Ruta Nacional Nº 3 entre la rotonda de la Ruta Nacional 250 y la localidad de San Antonio Oeste. Personal de la División Conservación se encuentra desmalezando las banquinas y optimizando la zona de camino con el objetivo de ampliar el campo visual de conducción y la seguridad de circulación vehicular por el tramo. Las tareas complementan las realizadas en la Ruta Nacional 250, donde se trabajó desde la rotonda de la Ruta Nacional Nº 3 hasta General Conesa. La planificación de las tareas continuará, si las condiciones climáticas lo permiten, en la Ruta A025, acceso al puerto de San Antonio Oeste, la Ruta Nacional 3 desde la rotonda de la Ruta Nacional 250 hasta Viedma y la Ruta Nacional 250 desde Pomona hasta Chuelo y Chuelo. Ante la presencia de equipos viales, Vialidad Nacional solicita a los conductores disminuir la velocidad y respetar las indicaciones del personal presente sobre la calzada, asimismo llevar las luces bajas encendidas y verificar que todos los ocupantes del vehículo se ven correctamente colocado el cinturón de seguridad. Insisto, esta es información del agente de Vialidad Nacional. Metalúrgica Saocor Somos fabricantes de cortinas metálicas, de aluminio y acero inyectado, automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos, con un servicio post-venta y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 292015308027 o encontrarnos en Facebook como Saocor o en nuestro local, Antártida Argentina 3396, San Antonio Oeste, Río Negro, porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina. Bicicletería Marcelo Amplia variedad de bicicletas, los mejores precios, todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visitanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en Caseros 1314 de Viedma. Bicicletería Marcelo Cementos del Valle Precio, caridad, sin competencia Llamá al 2920 47 66 81 Al 52 15 32 Parque Industrial Carmen de Patagones